Avanzamos con más noticias y otro flagelo que tampoco da tregua y lo hablábamos ahora en las noticias de lo que pasa en la calle son los feminicidios y es que aunque el alcalde de Cali, Alejandro Eder, asegura que hay una reducción en los homicidios en general del 20%, le preocupa que ya en lo corrido del año se han registrado seis feminicidios en la capital del Valle. Esto fue lo que dijo. Han sido esclarecidos, es cierto, para todos tenemos capturados a los responsables, pero no es aceptable que Cali siga siendo la ciudad más peligrosa para mujeres y para niños. Por eso la orden es a la policía, a la fuerza pública, a la Secretaría de Seguridad, que vamos a seguir trabajando con contundencia para detener y prever estas situaciones de violencia contra la mujer, pero también vamos a seguir fomentando y fortaleciendo el sistema del cuidado. Aquí estamos parados al frente de Casa Matria en el oeste de la ciudad, vamos a proceder con la apertura de Casa Matria en el oriente de Cali, vamos a tratar de abrir rápidamente una tercera Casa Matria, pero sobre todo estamos en proceso de diseñar un verdadero sistema de cuidado, además de cuidarte, donde las mujeres que se sientan en peligro puedan rápidamente informar a sus vecinos o a sus comunidades para que las protejan.